Te fuiste sin despedida, sin importarte la herida Que ha dejado tu partida, ya no hay consuelo en mi vida Volando va con el viento, oyerá y se reía Este tonto corazón, ay qué tristeza la mía En tus pasos saltaneros, te llevaste mi alegría Hoy son toditos recuerdos de lo que fuimos un día Esta mala agonía, hoy lloras sobre mi pecho Es más cruel que tu mirada, que se ha llevado mi sueño Entre los mates lavados, las horas paso a llorando Enganchadito a mi poncho va tu recuerdo gastado En mi catrella desecho, dejaste olvidado un beso El ardor enroquecido de noches y de desvelos De alpargatas muy gastadas, están marcando mis pasos En aquel camino agreste, donde se pierden los rastros Esta amarga agonía, hoy lloras sobre mi pecho Es más cruel que tu mirada, que se ha llevado mi sueño La alma agonía, hoy llora del pan En aquel camino agreste, donde se defiende el Zeiten La��는 más larga agonía, hoy llora el día